Muy buenas, gente, seguimos aquí con Pokémon Verde Hoja, vamos a seguir con la siguiente parte de la serie, episodio número 15, me parece que es este, y bueno pues ahora lo que nos toca hacer es volver a Pueblo Lavanda, chicos, vale, acordaros que por este pueblo ya habíamos pasado hace pues unas 3 partes o 4 más o menos, pero no pudimos completar lo que es la torre Pokémon, no se puede completar sin tener el aparato que conseguimos al final de la parte anterior venciendo al jefe del Team Rocket, que fue Giovanni, y bueno pues el objeto es, a ver si está por aquí, este, el Scope Sylph, vale, ahí está, dice, dispositivo hecho en Sylph S.A. para ver Pokémon invisibles, muy bien, vale, pues, básicamente si no tenéis esto e intentáis completar lo que es la torre Pokémon, bueno pues no podréis hacerlo por el sencillo motivo de que hay un Pokémon invisible que no os dejará pasar, vale, entonces la única forma que tenéis de completar la torre es con este aparato, vale, si no, no podéis hacerlo, así que bueno, dicho esto, vamos a poner rumbo a Pueblo Lavanda, a ver, espérate, vamos a tomar el atajo más que nada porque los entrenadores que hay por aquí, rivales, bueno pues tienen un nivel bastante bajo, entonces es tontería luchar con ellos ahora mismo muy bien, como veis, ya estamos en Pueblo Lavanda y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser investigar, digamos, un poco el pueblo a ver, a este pueblo se lo conoce como el lugar de reposo de los Pokémon, los homenajes se celebran en la torre Pokémon, vale, la torre pues es este edificio que tenemos delante donde luchamos contra Geri, acordaros, hace un par de partes a ver, el señor Fuji no está aquí, que raro, a donde ha ido vale, el señor Fuji, esto creo que le conocemos en la torre Pokémon, me parece que era a ver, es tan bonito abrazar a los Pokémon a ver que dice la chica esta es la casa del señor Fuji, es muy amable, cuida de los Pokémon huérfanos y abandonados, vaya un buen hombre, sí señor, madre mía esta música es un poco tétrica, la verdad a ver, a esta que dice odio a esos horribles Rocket la pobre madre de Kubón intentó escapar del Team Rocket pero no lo consiguió, vaya vale, pues este es el hijo, Kubón bueno, la madre de Kubón se supone que es su forma evolucionada que es Marowak, vale y me parece, y bueno, esto, esto no sé si lo he dicho me parece que sí, pero precisamente el Pokémon invisible que hay en la torre Pokémon y que os impide el paso sin tener el Scope pues es precisamente un Marowak, vale a ver, jeje, hola soy el inspector de los motes, vale, bueno no, no, no esto es para, esto es para poder cambiar el mote de vuestro Pokémon, me parece y bueno, eso es tontería vamos a entrar en la torre Pokémon que es lo que nos interesa y vamos a completar esta zona chicos, vamos a ver estas son las pitonisas, me parece ah no, las exorcistas hay espíritus muy revoltosos en esta torre vale bueno, pues intentamos completar la torre bueno, pues hay algunas exorcistas que están como poseídas y habrá que luchar con ellas para hacerles cobrar el sentido a ver, ni siquiera pudimos identificar a los Ghost el Scope Sylph podría desenmascararlos vale, pues para eso tenemos el el aparato bueno, pues aquí tenéis a entrenadoras, vale vale, pues estas exorcistas están como poseídas o algo así y hay que, eh, hay que digamos eh, despertarlas bueno, las exorcistas estas tienen Pokémon de tipo fantasma como es, eh, Ghastly aquí lo veis eh, tienen Ghastly tienen Haunter que son sus formas evolucionadas pueden tener bueno, creo que solamente tienen esos Ghastly y Haunter me parece que no hay nada más así que bueno vamos a usar a Charminion un poco ya que estamos vale, perfecto muy fácil estoy salvada vale a ver que dice los Ghost son identificados con el Scope Sylph si, ya lo sabemos para eso hemos venido la cuerda huida muy bien para poder escapar ah, mira Pokémon salvajes aparecían aquí también que aparecen Pokémon de tipo fantasma si queréis capturar un Ghastly pues aquí tenéis la oportunidad eh, no sé si no sé si el tipo acero afectaba sí, afectaba vale vale, se lo carga de un golpe que va porque me gustaría capturarlo para tener un Pokémon más en la Pokédex registrado porque ahora actualmente tenemos 20 tenemos 23 atrapados pues necesitamos 30 o 40 creo que eran creo que eran 30 para poder conseguir el siguiente objeto que no sé dónde se consigue la verdad a ver, fuera espíritu maloado el que tienes dentro amiga no te preocupes que a hostias te lo saco otro Ghastly Exorcista Patricia toma ya bueno pues Asquas todo el rato ha aguantado ¿sabes? ha aguantado el puto el puto Asquas el hijo de puta si fuese salvaje sería la hostia porque así podríamos haberlo capturado pero bueno lo podríamos haber capturado pero bueno no pasa nada mis amigos también estaban fuera de sí ¿veis? están como están como como gilipollados entonces vamos a luchar con todos como son facilitos pues otro Ghastly solamente tienen Ghastly parece aunque hay algunas entrenadoras que me parece que tienen un Haunter también así que con ese sí que tenéis que tener algo de cuidado porque al ser forma evolucionada pues evidentemente aguanta más los golpes y quita más también rencor esto no sé qué hacía tío vale esto creo que reducía la potencia ah no reducía los PP vale los PP bueno pues garra metal venga muy bien perdona estaba fuera de mí ¿veis? están como están como pachuchas tío y hay más por aquí ahí lo veis muy bien tenemos un objeto a ver qué es esto elixir me gusta tenemos otro más por aquí a ver qué tenemos no sin antes encontrarnos con otro Gasly ahí lo veis nivel 15 bueno este este Gasly todavía está a menos nivel despertar bueno hostia me ha visto desde ahí madre mía vencerme no tú a mí están están piradas las pobres vaya exorcista Jimena madre mía qué nombres tío Jimena bueno Jimena es es un nombre normal Patricia sé que es normal pero este no tanto sigue estando dentro de la normalidad pero bueno joder que se queda solamente a un PS tío es que da rabia eso bien nos ha vuelto a reducir los PP no pasa nada tenemos PP de sobra para poder resistir esto a ver que descansen los Pokémon debilitados hostia una Super Bowl me mola cuántas tenemos de hecho de Super Bowls porque quiero intentar atrapar al Marowak que nos va a salir entonces no sé si si tenemos suficientes que va a ser que no solamente tenemos una Super Bowl madre mía intentaremos paralizarlo a ver si es posible porque si no se le paraliza pues difícil vencerlo porque el Marowak este salvaje que nos va a aparecer está a nivel 30 nada menos sí sí nivel 30 está es bastante tocho ese Pokémon ya lo veréis no le voy a poner en el grupo pero quiero intentar capturarlo eso sí muy bien creo que he visto así de refilón que tenía dos Pokémon entonces esta puede ser la primera que tenga un Ghastly y un Haunter ah no otro Ghastly vale creo que el Haunter lo tiene la última de todas antes de subir las escaleras perfecto muy bien de una hostia a los dos genial Exorcista Lorena se llamaba esta este es nombre mucho más común no podemos despejar la identidad de los Ghast bueno esto ya lo sabremos ahora no preocuparse parece que ven ven cosas que nosotros no vemos madre mía otro Ghastly madre mía Exorcista Paula nombre también muy común de mujer nombre muy común de mujer este hostias esto creo que nos afectaba a nosotros también vale lo que pasa que al estar debilitado creo que la maldición no existe si no existe vale la maldición no surte efectos si el Pokémon si el Pokémon que la hace se debilita donde está Ghost vaya el Ghost se supone que es el Pokémon que nos aparece si no tenéis el Scope Silph vale si vais aquí sin tener este aparato pero veréis que nosotros como tenemos el Scope Silph nos aparecerá el Marowak vale mira aquí nos podemos curar en ese espacio reluciente que veis ahí otro Ghastly vaya seguramente lo mataré porque le duplico el nivel a ver ven ven sellé este lugar con magia blanca aquí puedes descansar muy bien muy bien están totalmente curados amuleto interesante esto creo que era para para intentar hacer que los golpes sean críticos o algo así era no sé no me acuerdo a ver ahora lo veremos al llevarlo el primero del equipo los Pokémon salvajes no se acercan vale bueno hay un objeto abajo y arriba no hay nada ¿verdad? no arriba no hay nada vale bueno vamos a por ese objeto que está abajo a ver zombies ostias Resident Evil esto ahora mismo madre mía Pokémon se acaba de convertir en Resident Evil Exorcista Lina nombre también muy común vaya por Dios ha quedado a un solo punto de vida joder que rabia me da eso macho bueno habréis notado que aparte de curar nuestra vida a los Pokémon también se han restaurado los PP entonces ahora podremos usar los ataques más veces a ver he recuperado la razón ya lo veo ya ostias me ha visto wow me ha visto tío no me mates por favor bueno un Ghastly a nivel 22 encima así que seguramente de un Asquash seguramente sí en efecto debilitado muy bien a pesar de mi entrenamiento me atraparon los espíritus vaya pepita pepita esto mola aquí tenemos 5.000 Poké Poké Dólares así de gratis tío eso mola tío eso mola muy bien voy a usar el repelente porque no me quiero encontrar con estos ahora así podemos hacer la torre más rápido porque este episodio solamente va a ser la torre así que seguramente pues va a ser bastante más corto que el episodio anterior porque solamente repito vamos a hacer la torre me parece que por terminar la torre nos daban por fin la 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 no he dicho nada no he dicho nada no intentéis correr por aquí porque no vais a poder así que bueno ya estamos en la parte final justamente en esas escaleras que tenemos delante ahí aparece el el ghost vale que será el el marowak ya lo veréis no voy a leer eso porque es bastante creepy exorcista juliana otro ghastly madre mía rencor esto nos bajaba los pp en dos bueno dos tampoco se nota mucho a ver que está pasando aquí joder pues amiga si no lo sabes tú lo voy a saber yo evidentemente me iba a pillar joder la quería esquivar pero estaba en un lugar malo para poder hacerlo en fin no pasa nada emilia no sabía que era vulnerable al tipo roca este pensaba que no le afectaba lo he hecho así por probar pero pensaba que no le hacía efecto porque sé por ejemplo que el tipo normal no le hace mucho efecto y el tipo fantasma que es su mismo tipo le hace el doble de efecto cosa que es muy rara pero pasa no me lo creo era un malvado espíritu hostias que es el que vamos a ver ahora que es el marowak caramelo raro uh de puta madre porque esto nos va a servir bueno espérate déjame ver el nivel de experiencia que tiene vamos a ver la barra de experiencia de charmeleon que está a punto de subir así que en charmeleon no lo voy a gastar lo voy a gastar en otro vamos a gastarlo en pichiotto venga perfecto y voy a poner a pichiotto el primero por la sencilla razón de que pichiotto pues está al máximo de vida y bueno pues el marowak el marowak creo que era un pokemon de tipo tierra y el tipo volador a ventaja al tipo tierra entonces para tener la ventaja en este combate y poder debilitarle más o menos fácil y poder capturar que no sé si era posible creo que sí pues vamos a intentar capturarlo a ver fuera intrusos bueno pues aparecerá un ghost ahí lo veis que se supone que es un ghost a nivel 30 lo que pasa que el scope sylph revelará su verdadera identidad que es el marowak que es la madre de cubón ahí lo veis un marowak era el perturbado espíritu de la madre de cubón vale pues ahí lo veis nivel 30 que nivel 30 pues es bastante tocho entonces vamos a intentar capturarlo a ver si es posible foco energía vale golpe cabeza esto hacía pupa hueso meran vale no afecta a pidgeotto ahí lo veis hueso meran es un ataque de tipo tierra pero como veis no afecta a pidgeotto perfecto muy bien vamos a intentar capturarlo a ver si es posible vale no es posible capturarlo no es posible capturarlo a este pues hay que matarlo hay que matarlo si o si vale porque es el único pokemon que hace esto vale que esquiva la pokeball pensaba que se podía trabar pero bueno como veis no se puede vale ese ghost era el inquieto espíritu de la madre de cubón el espíritu de la madre descansa tranquilo vale pues ahora estamos en la parte final de la torre ya tenemos la torre pokemon completada pensaba que se podía capturar fíjate lo que pasa que mira pues hacía bastantes años que no me pasaba este juego entonces no lo tenía digamos muy fresco el tema vamos a usar la limonada para curar que esto cura al tope ahí lo veis la limonada es bestial la verdad para lo que cuesta es muy buena hostia es verdad había que vencer al team rocket es verdad tío bueno voy a poner a charmeleon otra vez voy a usar una de las pociones es verdad tío no me acordaba de esto que quieres que haces aquí pues te voy a partir la jeta amigo eso es lo que voy a hacer eso es lo que hago aquí también bueno estos no tienen pokemon de tipo fantasma así que tenemos ventaja en esta parte que no tenemos que preocuparnos de que tipo usar encima que tienen pues la mayoría pokemon pokemon bastante débiles al nivel 25 pues zubat debería estar ya evolucionado por nivel aunque me parece que este tenía un goldbat de hecho creo que tenía uno ese puede ser digamos el único pokemon que que puede resultar un problema el goldbat porque creo que después de este zubat sacaba un goldbat y ese repito es el único pokemon que puede ser un problema bueno y si tienen mordisco pues también evidentemente porque podemos retroceder vale ahí está goldbat en efecto este puede ser el único que pueda que pueda resultar un problema pero bueno somos más rápidos lo cual es importante buf pero quita muy poco el el ascuas lo que acabo de acordarme de que tenemos el el todopoderoso ataque de tipo roca y esto le va a hacer mucho daño porque es de tipo volador así que joder y falla la madre que lo parió hijo de puta bueno menos mal menos mal que ha fallado el supersónico bien venga a tomar por culo ahora si no me acordaba de que tenía la avalancha es muy bueno este ataque la avalancha ahí lo veis 915 puntos de experiencia es una bestialidad eso nivel 33 vale perfecto de momento vamos a dejar de usar a charmander que ya tiene un nivel bastante aceptable voy a olvidar todo esto y se va el soldado vale bueno pues cambiamos a a charmian por pidgeotto voy a subir a todos los pokemon al nivel 30 35 una media vale que es un nivel digamos aceptable actualmente a ver el tipo que ya tiene unos años se plantó en nuestra guarida bueno pues nuestro protagonista también se infiltró en vuestra guarida y es mucho más pequeño es un niño pero bueno nivel 26 ojito eh ojito ojito madre mía que nos empiezan a igualar en niveles se empiezan a acercar hostias uff madre mía madre mía ese ataque ese ataque es tocho eh ese ataque es tocho tío tengo que curarme porque seguramente de una hostia me mate entonces voy a usar limonada perfecto muy bien anulación desactivado golpe aéreo bueno pues ataque ala venga suficiente uff mientras no me confunda suficiente vale a tomar por culo adiós venga otro a tomar saco a ver los pokémons solo sirven para ganar dinero no te metas en nuestros asuntos cómeme los huevos hijo de puta no vas a salvar a nadie bueno pues amigo solo quedas tú eh solo quedas tú no sé hostia cuatro pokémon eh cuatro pokémon lo que pasa que como tiene más pokémon tiene menos nivel entonces estos van a ser pues bastante más fáciles otro zubat vale pues otro ataque ala y iba a caer de una hostia venga un placer amigo un ratata bueno este puede que lo resista ah pues no mira que suerte pensaba que lo resistiría bueno el rati kait si este si lo va a resistir el ataque ala o debería vaya al ser una evolución debería resistirlo si 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 lo resiste si se notaba se notaba mucho a ver velocidad de pichioto bajó mucho bueno de por si pichioto es bastante rápido así que de poco te ha servido muy bien nivel 33 también este no luches contra nosotros el team rocket pues yo veo que que perdéis y fácilmente muy bien aquí tenéis al al señor fuji que has venido a salvarme gracias pero estoy aquí por mi propia voluntad vine a calmar el espíritu de la madre de kubon creo que el espíritu de marowak ya está tranquilo agradezco tu interés vale a la casa pokemon muy bien pues vamos a hablar con él porque me parece que nos daba ahora la pokeflauta a ver van te va a costar mucho esfuerzo completar la pokedex bueno se va a intentar evidentemente no la vamos a completar pero vamos a intentar conseguir todos los objetos que nos dan por digamos maximizar un poco la pokedex vale la pokeflauta si señor muy bien cuando escuchen la pokeflauta los pokemon dormidos se despertarán muy bien bueno pues gracias a esto podremos conseguir un pokemon bastante tocho que es snorlax y que bueno pues hay un snorlax de hecho si vamos hacia abajo por la ruta 12 veremos un snorlax vale y bueno pues se le puede capturar chicos se le puede capturar es bastante difícil de capturarlo pero se le puede capturar si comparamos sobre todo las 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 superballs vale así que bueno voy a comprar unas cuantas unas pues mira como tengo bastante dinero voy a comprar hasta tener 10 venga de objetos así anti estado no se si tengo unos cuantos si vamos a comprar ahí unos cuantos venga unos cuantos de cada anti quemar también que siempre viene bien medicina en spray que descongela un pokemon anti hielo vale pokemon de tipo hielo todavía nos queda bastante para ver alguno pero siempre viene bien tener alguno super repelente teníamos alguno no pues compramos 5 de momento ahora voy a vender la voy a vender la pepita que hemos conseguido perfecto 5000 pokédólares para la saca muy bien de momento genial chicos lo que no se si tenemos a los pokemon automáticamente recuperados al tope o no 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 los tenemos vale pues al centro pokemon que vamos vamos a curar al grupo y lo dejaremos gente en el siguiente episodio iremos por la ruta 12 hacia el sur nuestro objetivo pues es ir a por la a por la siguiente medalla que será la medalla la medalla de ciudad azafrán me parece que es la siguiente medalla la de ciudad azafrán así que bueno veremos que nos depara el siguiente episodio chicos vamos a dejarlo aquí y nada pues repito en la siguiente parte iremos por la ruta 12 hacia el sur a ver que nos podemos encontrar capturaremos al snorlax a ver si podemos hacerlo y nada chicos como siempre un saludo para todos espero que os haya gustado esta parte como siempre comentarla dejadme un like y nada gente un saludazo para todos enorme nos vemos próximamente en el siguiente capítulo chao chao